¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y el día de hoy estamos con un nuevo video de Fortnite y vamos a probar la temporada número 3. Dirás, Bran, estás en nivel 14 y así porque simplemente he entrado para hacer misiones, de hecho, a ver, anoche estuve viendo el concierto que hay ahora mismo en Fortnite y estuvo muy bien. Bueno, hice las misiones y ya y tengo que admitir que solamente he entrado para eso y no he ganado ni una sola partida. Así que vamos a ver si hoy día podemos probar varias partidas, una, dos, tres partidas por ahí y tal vez podamos conseguir la victoria. Yo la verdad no estoy seguro, no creo que consigamos la victoria porque siempre tengo mala suerte. Tengo que decir que, no sé si ustedes lo saben, pero hay colaboración con Among Us, hay colaboración con Among Us. Simplemente tienen que comprar el juego en la Epic Store y si ya lo tienen comprado creo que tienen que comprar unas estrellas que hay dentro del juego que, bueno, a mí me costó un dólar o algo así. Y automáticamente te dan lo que viene siendo la mochila junto con este baile que, bueno, ahí lo tienes. Danza de la distracción. Ya saben chicos que si van a comprar algo en la tienda, de verdad, me haría muy feliz si usan el código J-Bran95 en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias a la gente que lo usa, de verdad. O sea, si me pasan sus capturas pueden aparecer en los próximos videos. Así que nada, vamos a empezar de una vez con las partidas de hoy. La tienda está interesante, la verdad. Tengo que admitirlo que la tienda está interesante. Pero vamos a empezar con unas partidas y ojalá que el día de hoy, no lo sé, por fin podamos conseguir la victoria y yo pueda conseguir el paraguas de esta temporada. Bien, a ver, primera partida. Yo creo que voy a caer en arboleda aceitosa porque se supone que eso está cambiado. He caído creo que una vez, pero no he podido ver absolutamente nada. Miren cómo se ve la mochilita, cómo va caminando. Es increíble, de verdad. Es increíble esta colaboración. Miren que yo no he jugado mucho en la Among Us, pero de todas maneras me parece curiosa. Nunca pensé que iba a haber una colaboración de estas. Como siempre en la primera partida vamos a 5 FPS porque no importa que tengas una tarjeta gráfica 80-90 de 30.000 millones de gigas porque Fortnite siempre funciona mal. La primera partida funciona mal. Pero bueno, vamos a ver. Mira, le han malogrado el negocio de los tacos al hombre este. Ok, empezamos con una pistola. De verdad, qué suerte tengo yo, ¿no? Qué raro que comencemos con una pistola. Si yo siempre tengo buena suerte. Uy, acá hay alguien, acá hay alguien. Nuestra primera kill, chicos. Nuestra primera kill. Nuestra primera kill tiene que sí. Bien. Se supone que han mejorado esta arma. El rifle nuevo. Así que yo lo voy a llevar. Lo voy a llevar porque se supone que lo han mejorado, chicos. Me disculparán si van a 5 FPS el juego, pero que es lo que hay. No, no puedo hacer otra cosa. Me gusta cómo se ve el personaje de la Among Us ahí corriendo cuando yo avanzo también. Es pero de lo mejorcito, ¿eh? Tengo que admitir que es una buena colaboración. Me ha gustado mucho sobre todo porque, o sea, no ha salido en la tienda y tienes la oportunidad de ya tener los cosméticos en tu poder. Eh, acá hay alguien. Acá hay alguien. Acá hay alguien. Uy. ¡No! Este era mejor que yo, pero súper mejor. Lo que me gusta de esta temporada es que recién ha empezado y tenemos cosas ya para reclamar. Por ejemplo, yo reclamé todo este pack de Among Us. Tengo también estos picos por jugar en Xbox Cloud Gaming. No sé, tengo este baile por ver un poco lo que viene siendo Twitch. O sea, ha empezado la temporada y ya tenemos cositas gratis, por así serlo, excepto lo de Among Us. No dirás gratis, entre comillas. Pero tengo que admitir que yo este juego lo tengo en la Epic Games porque se regaló. O sea, estuvo de regalo un tiempo. Entonces tampoco me ha costado que digamos. Y el otro un dólar, pues un dólar, ¿sabes? O sea, está increíble. Ok, vamos a caer en Caverna Descontrol. ¿Por qué quiero caer en ese parque de atracciones? O sea, en este video quiero caer en todos esos lugares o visitar todos esos lugares nuevos. Luego quiero visitar ese parque de atracciones acuático y quiero visitar el árbol de la realidad. Y luego allá porque todo está pintado. Esa temporada mucha gente se queja de que no tiene nada nuevo. Que ya pasó toda la guerra y como que no hay nada. Entonces se han puesto como una temporada de chill. Pero yo la verdad que estoy feliz porque son cositas que tú dices. Está muy divertido. De hecho, me puedo pasear por toda la... A ver, vamos a intentarlo ya. Voy a agarrar un boloncho. Y voy a intentar pasearme por todo el camino ese, ¿de acuerdo? Quiero tomar toda la trayectoria, ¿vale? Si me pongo aquí... ¿Vale? ¿Estamos? ¡Dios! ¡No! ¡Espérate, espérate! ¡Me desvío, me desvío! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No te desvíes, ¿ah? No te desvíes. ¡Qué divertido es esto, te lo juro! Y la música... Y la música acompaña. Y la música acompaña. ¡Vamos! ¡Dios! ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¡No! ¿Ya no puedo seguir? ¡No! ¡Quiero seguir! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Retomamos, retomamos! ¡Retomamos, perfecto! Eh... Que de verdad, Fortnite... Nunca deja de sorprender. O sea, ahora mismo... ¡Wow! ¡Esta música es de la temporada 8! ¡Solo instrumental! ¡Increíble! O sea, yo no tengo ni una sola arma. Y estoy aquí disfrutando como un tonto. Me parezco un niño acá, la verdad. Vale, vale, vale. Venimos por aquí... Y seguimos. Esto, de verdad, esto en la vida real... Causaría 80 millones de muertes porque es más inseguro. Pero bueno, confiamos en que... En Fortnite. En Fortnite todo es posible. Vale, y nos regresa al principio, básicamente. No, 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 no. No es el principio. No es el principio. O sí. No, se acabó el paseo. No, no, no. No se acabó. Sí se acabó el paseo, chicos. Bueno, estaba divertidísimo. Me voy a conseguir armas porque si no... Me van a matar. Apenas me vean, me van a matar. ¡Guau! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto por dentro? Nah, es espectacular. O sea, no tengo ni siquiera escudos. Dame escudo, gracias. Pero... Escúchame. O sea, esto... Para mí es la mejor temporada. Para mí va a ser la mejor temporada. Es como que más relajado en teoría, ¿no? O sea, ahí... Escuchen cómo se... Nah, está increíble. Están bailando aquí los bots. ¿Qué dices? Pregunto por un amigo. Todos están bailando aquí. La pista de baile. ¡Guau! Nah, eso está espectacular, ¿eh? ¡Oh! ¡O cae alguien! ¡No, no, no! ¡Ah! Lo he matado y ahora todos me quieren matar. ¡No, no, 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 no! ¡Error, error, error, error! No te creo. Los bots están muy agresivos. ¡Los bots están muy agresivos! ¡Ah! Me voy. Me largo. Ustedes no me han visto. No me han visto. No estoy aquí. ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡No! Escúchame. No quería pelear. No quería pelear. No quería pelear. Paz y amor. Paz y amor. Todos paz y amor. Pero... Es que había olvidado un detalle de este juego. Y es que en este juego todo el mundo sabe escapar. Bueno, lo perdí de vista. Y eso que le había metido buenos escopetazos. Pero es que lamentablemente una cosa que no cambia de este juego es que le dicen objetos de movilidad. Pero yo le llamo... Para mí son objetos de huida. Porque la gente solamente sabe huir. Y ¿saben qué es lo peor de todo? Que huyen, se ponen más fuertes que tú y luego te matan. Y no se lo merecen. Mira, está ahí. Esa es la persona. No, es otro. ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Es que es justamente lo que digo. Y son tryhards. Se dan cuenta por el pico, por la skin. O sea, en este juego es como que tienen muchos objetos de huida. Para mí no es movilidad. Es solamente para huir como cobarde. A ver, vamos a caer en el árbol de la realidad. Creo que se llama así, ¿no? Bueno, cascadas de la realidad. Y el árbol creo que se llama árbol de la realidad. Una cosa así extraña. Parece que es un sitio laberíntico, ¿no? En verdad. Parece simple, pero no lo es. Así que voy a buscar a ver qué tal. A ver si no me encuentro con un tryhard. Porque la verdad... A ver, yo también te digo algo. Juego aquí. Termino de grabar esto. Y también no entro hasta la otra semana que haya nuevas misiones. Y tenga que grabar de nuevo. También te digo, ¿ah? Es como que Fortnite... No sé. La verdad que debería arreglar el emparejamiento desde hace tiempo. Pero no lo hace. Deberían poner a la gente que juega de chill con la gente que juega de chill. Y la gente que juega tryhard como que se le va a ir la vida. O como que le van a pagar por matar con otra gente similar. Pero bueno. Ok. Estos hongos te curan, se supone, ¿no? ¡Eh! ¡Uh! Saltas y te curas. Es increíble. Y el hombre ese ya llegó. Porque acá la gente... Son expertos, Bob. Vale, salto aquí. Dios, es increíble. Es sumamente increíble. Acá tengo una armita. Un francotirador para empezar. Obviamente que es la mejor manera de inicio. Y te puedes meter... ¿Y este loco? ¿Y este loco? Salió de un tronco, ¿no? Salió de aquí adentro. Es que yo no entiendo qué está pasando. Yo no entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Yo me voy a curar aquí. Porque así me... Me dice que tengo que jugar. Pero realmente... Yo voy a tirar estas granadas por acá. Por allá. Por acá. Y si salto aquí, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Qué bonito! Es que de verdad. El juego está bonito. Tengo que admitirlo. ¡Uy! ¡Eeeh! Escúchame. Me hace asustado, ¿no? Eso... Eso... Te voy a denunciar por... Por daños y prejuicios. Y per... Perjuicios. ¿Perjuicio o prejuicio? Que no sé, la verdad. A ver si quiero hablar algo y hablo de una estupidez. Pero no pasa nada. Que casi me mata del susto. ¡Dios! Esto se ve espectacular. Escúchame. Esto se ve... ¡Uff! Qué bonito se ve. Vale, vale. Vamos a matar a... Quiero un Pumba. Quiero un Pumba. Quiero un Pumba. Pumba, ven. Pumba, ven. Lo tenemos a Pumba. Vamos. Somos el montapuerco. Somos el montapuercos ahora. A ver, a ver, a ver. A ver a quién encontramos. Vamos... Es que de verdad esto es una locura. Veo un bus por allá. Por acá está, ¿no? Por acá está, por acá está. ¡Dónde te ve! ¿Dónde estás? Se está escondiendo, se está escondiendo. ¡No! ¿Es un superhéroe blanco? ¡Es un superhéroe blanco! Bro, estamos haciendo una temporada de chill. ¿Acaso no leíste lo que dijo Forna? Hice una temporada de chill. ¿Qué haces, Cuba? ¿Qué haces así, amigo? ¿Ves? Eso es lo que pasa. Porque es una temporada de chill. Es un modo de juego sin construcción. Donde deberías ir relajado. Y vas con tu skin tryhard de todo blanco. Como si fueras el hombre cum. Eso te pasa. Eso te pasa, amigo. Es que de verdad. Es que tú no tienes ya perdón de Dios ya. Y yo no puedo... Escopeta legendaria. Y de uno me mató. Es imposible jugar esto. Vale, chicos. Última partida. Vamos a caer aquí. Porque acá hay como un parque acuático y un montón de cosas. Y parece divertido. Así que vamos a caer ahí. Obviamente que si yo quisiera ganar en el modo sin construcción. Lo que tendría que hacer es una partida en la cual campee hasta el final. Espere, calcule. Porque lo pueda hacer. Así he ganado un montón de partidas. Pero realmente es un poquito aburrido para tararlo en video. Una partida donde solamente estás campeando. Y muy probablemente... Imagínate que quede segundo, tercero y al final no haya nada. Es que... Nada. En cuanto al pase de batalla de esta temporada. Me parece divertido. Hay cosas interesantes. Pero no tantas. Para mí. Antes yo usaba todo lo que había en el pase de batalla. Y la verdad es que no lo voy a usar. Si no me gusta, no lo uso y ya está. O sea, así de simple. Pero bueno. Vamos a ver el parque este acuático. Que parece que... Uy, que está divertido. La verdad me hace recordar tanto a la temporada 3 del capítulo 2. Está todo de luces. Hasta el agua tiene luces de neón. No sé por qué. Cómo han hecho eso. Y el punto cero está aquí abajo, miren. No sé si se lo logran notar. Pero el punto cero está abajo. Vale, estamos aquí. Hemos agarrado un poquito de cosas. Yo creo que es suficiente. Si vamos a ver si... Ah, no. Había un rifle ahí abajo. Uy, ahí se está. Se está matando ahí. Vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo. Chicos, nos matarán seguramente. Pero huiremos. Por supuesto que no. Mira esa persona. ¿Estrange o no? Uy, Dios. No, no, no. De hecho, deja el escopete. Bueno, es una azul. Así que la voy a cambiar. Pero le acabo de meter una... Me he quedado satisfecho. Ya me pueden matar. Ya yo con esa kill ya me pueden matar. Ok, vamos a pasearnos aquí. Y vamos a ver si hay gente. Está muy bonito este lugar. Le han puesto colores y tal. A ver, por acá habían como plataformas. Esta de acá. ¿Puedo salir volando así? A ver, está divertido. ¿Para qué? Uy, ¿hay nadie nadando entre nosotros? ¡No! ¡Boom! 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 No sé cómo lo hemos matado. No sé cómo lo hemos matado. Y yo creo que debería irme inmediatamente. Sí, efectivamente. Me voy. A ver, un cofre azulito y un francotirador. Que yo no soy bueno con eso. ¿Por qué me da...? A ver, vamos a ir. ¡Boom! Bueno, yo no me muevo de este lugar. Y sigo vivo no sé cómo, la verdad. No sé cómo sigo vivo, pero es que el lugar está bonito. O sea, no lo pueden negar. Miren esto. Hacemos un bailecito aquí. Me pueden matar en cualquier momento. El lugar está... De verdad. Creo que es uno de mis lugares favoritos. O sea, todo lo nuevo que han metido en el juego está bien. Ojalá que durante toda la temporada vaya cambiando otras partes del mapa. Y también se pongan así en temática de fiesta. No sé, lo veo divertido. Uy, se matan por aquí. Se matan por aquí. Se matan por aquí. Vamos a ver. A ver, me pongo acá. ¡Pim, pim, 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 pim! Vamos a buscarle a la gente aunque nos vayan a matar. Pero de eso se trata este juego. Matar y que te maten también. De hecho, hasta ahí. Vamos allá. Como si fuéramos traijas, pero no lo somos. ¡Pim! 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 ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Siempre fallo el último. ¡Ta, ta, ta! Hemos perdido, chegas. Bueno, chicos. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden dejar un like, comentar, compartir, suscribirse. Así es hacerse miembro del canal que no sé ni hablar ya. Usar el código J-BRANDO95NATIANA de Fortnite. Y conmigo va a ser hasta la próxima. ¡Chao!